Con este evento que organiza el Instituto Municipal de Deportes, lo que queremos es promocionar la actividad deportiva de nuestra ciudad. Queremos que los clubes, asociaciones y federaciones tengan la oportunidad de ir dando a conocer las iniciativas que están preparando, sus logros que han alcanzado a lo largo de estos años y toda aquella información que consideren de interés para el público que pueda asistir a la visita. Cada expositor diseñará de forma individual su propio stand, su propio espacio, así como todas las actividades paralelas que hayan preparado. Van a tener una ubicación en lo que es la media pista del Perico con nueve metros cuadrados de superficie para que en ese pequeño stand puedan colocar todo aquello que consideren de interés. Los días de celebración, que como muy bien ha dicho la alcaldesa son el 12 y el 13, el sábado y el domingo, pues lo vamos a hacer en horario de mañana y el sábado y el domingo y en horario de tarde el sábado. Es decir, es un día y medio. El horario es de 10 de la mañana a 14 horas, a las 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 8, de 16 horas a 20 horas. Y el domingo, pues únicamente, como he dicho, en jornada de mañana. Queremos destacar tres momentos importantes. Uno va a ser el momento de la inauguración oficial de la exposición, que será a las 12 de la mañana del sábado. En ese momento, pues vamos a acudir todas las autoridades de la corporación municipal, por supuesto la alcaldesa Clara Luquero y algún deportista que queremos ahí traer y que va a ser de momento sorpresa. Estamos barajando varias posibilidades, va a ser sorpresa. Tuvimos un intento con Vicente del Bosque, nos había hecho mucha ilusión que hubiera podido acudir, pero bueno, por motivos personales, pues nos ha dicho que en otras ocasiones, quizás en otras ediciones, pero que en esta ocasión, por el fin de semana que tenía comprometido, pues no le resultaba posible. Otro momento importante es la clausura de la jornada o el cierre de esa jornada de sábado, donde podremos contar con la presencia de Pedro Delgado, que además es el que da el nombre al lugar donde se va a realizar la feria. Entonces, sabemos que está ahora mismo con la retransmisión de la vuelta ciclista y es el horario que le permitía acercarse, porque está en las proximidades, acercarse hasta la ciudad para podernos acompañar en ese último momento. Entonces, sobre las siete y media a las ocho de la tarde, en la finalización de la jornada del sábado, contaremos con la presencia de Pedro Delgado. Y ya para el domingo, en el momento de la clausura, hacia la una y media a las dos, contaremos con deportistas segovianos, que tenemos muchos y muy buenos. Entonces, vamos a ponernos en contacto con todos ellos y, según sus calendarios y según sus actividades, pues acudirán en su mayor parte. Ha confirmado asistencia, por supuesto, Javier Guerra, que creo que es el momento en el que le podemos dar este homenaje de su gran triunfo conseguido en el Mundial, que le va a permitir estar presente en la próxima Olimpiada de Río y, bueno, pues puede ser el momento de encontrarnos con él y de darle la enhorabuena como ciudadanos de Segovia. Y también, por supuesto, deportistas como Idaira Prieto, como Águeda Muñoz, como Sara, como Javier Soto. Invitaríamos a todos ellos para que al final de esa jornada puedan estar con nosotros en la clausura de Expo Deporte. Muchos clubes estaban un poquito más parados y algunos les hemos pillado de vacaciones. Eso quizás haya podido ser, al ser la primera vez, haya podido ser algún obstáculo en algunos casos, pero realmente, aún así, aunque estaban en vacaciones y han tenido que estar esperando a que llegasen los entrenadores, jugadores, ellos se han coordinado de forma estupenda. Yo creo que también es fácil comunicarse actualmente con las personas, aunque estemos en temporada de descanso, pero, bueno, creo que han hecho todos un esfuerzo y al final están todos los que deben estar. A lo mejor se ha podido quedar alguno, pero yo creo que muy poquitos. Yo he observado que otras ciudades pues tienen ferias en donde engranan, por ejemplo, el deporte y la salud, como la ciudad de Cáceres. En Valladolid también, creo que es en octubre, se va a hacer otra feria del deporte, pero realmente es un modelo totalmente original. No nos hemos apoyado en nada, simplemente hemos querido hacer una feria a la medida de las necesidades que puede tener Segovia.